Desde que apareció en la pista del Bailando para acompañar a su madre, se convirtió en el chico del momento. Pero, ¿quién es Santiago Grifo? El joven es el hijo de Gladys la Bomba Tucumana y el cuartetero Ariel. Él es todo en mi vida, es mi único hijo, vos sabés porque vos sos papá y yo te veo siempre como sos y todo el tiempo hablando de tus hijos y él es el único. Y aunque desde chiquito estuvo acostumbrado a los escenarios. Un tema de mamá, Santiago Ariel Grifo. A todos los vuelvo loco mamá con su pollo en la amarilla. A todos los vuelvo loco mamá con su pollo en la amarilla. Desde hace poco pudo hacerse un nombre y dejar de ser el hijo de... Se lo presentamos en Córdoba, en la sala del rey. ¡Bienvenido Santiago al escenario! Se convirtió en la voz del grupo cuartetero Trulalá. Y Tinelli, ni lento ni perezoso, lo convocó para reemplazar a José Otavis en el bailando. Yo me gustaría darte la oportunidad y me gustaría confirmarte en el bailando junto a Barbie Silenzi. Tiago va a estar con Barbie Silenzi a partir de... Y como si fuera poco, además de todo, es ahora uno de los solteros más codiciados. Decime todas las chicas que deben andar atrás de este muchacho, por favor. Este lo olvidá. Bailarinas todas. Perdón. ¿Qué dijo? No, acaba de tirar un nombre también. Perdón. ¿Sí? ¿Ah, sí también? ¿Ese también? O sea, chicas, chicos atrás de acá. Pero como en todo suceso, comienzan a surgir noticias de todo tipo y lo vincularon sentimentalmente con otro hombre. Tiago respondió y no se cayó nada. La verdad que hay mucha gente enferma. Hay mucha gente tonta. Y que no... Eso me da un poco de bronca realmente y un tema que no le quería dar importancia. Pero bueno, ya que me lo preguntás, aprovecho para decirte que hay mucha gente tonta que no entiendo qué quieren inventar. Digamos, con qué ánimo hacen esas cosas. Me parecen tan detestables y me dan lástima. ¿Esconde algo más el hijo de la bomba?